Bienvenidos a la segunda temporada, este primer capítulo de la segunda temporada de Teli. Bienvenido, Pablo Lemorana. No, pues gracias, gracias por tenerme en tu canal. Qué dicha, qué gozo y qué peligro entre estos dinosaurios. Estamos, sí, este, pues es un bonito. Estamos en Jurassic Park ahora. Pues para hablar de todo lo primitivo que seguimos viendo y que es la tele, sí. Sí, este, el día de hoy tenemos un tema que ha sido bastante controversial entre Pablo y yo por la, el approach, el acercamiento que le queremos dar. Sí, cómo lo queremos abordar. Cómo lo queremos abordar. Entonces, pero es tu canal, es tu canal. Y son tus reglas, es tu canal. Yo te dejo, es tu canal. No, pero entonces. No, pues vamos a hablar de la representación de los latinos en la televisión. O sea, como ustedes saben, como que el, como que el, el enfoque principal de este canal es, pues, dar, hablar de la televisión mexicana, porque es lo que conocemos. También hemos crecido mucho con la televisión gringa, pero, pues, al final del día no vivimos allá, entonces no sabemos qué tanto afecta o no a la gente de allá. Claro que influye a la gente mexicana, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hablar? Sí, no, y también algo en lo que de pronto no estuvimos de acuerdo hoy y en la manera en la que íbamos a abordar esto es que yo decía, no, pero es que tenemos que hablar desde la perspectiva de cómo nos han representado los medios norteamericanos, pero tú decías esto. Y al final, pensándolo bien, pues, realmente mucho de lo que sucede en la televisión estadounidense, pues, acaba permeando y mucho de lo que hacemos en México, pues, es una réplica y muchas veces casi una calca. Entonces, pues, es un poco que, que va muy de la mano, ¿no? Sí, total, totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, si quieres, vamos a empezar con eso de cómo, bueno, nosotros también consumimos mucho, mucho, o sea, como mexicanos, a lo mejor otros países de Latinoamérica no tanto, pero como mexicanos consumimos muchísima cultura estadounidense. Claro. Muchísimo gringo, muchísimos programas, música, todo. Y, pues, de alguna u otra forma, pues, si nos vemos influenciados por, por, por eso, ¿no? Por, por los medios estadounidenses. Y, pues, vemos que nuestra representación en los medios estadounidenses, ¿no? Son, son como una, somos como una caricatura para ellos. Para ellos. O sea, siento que ellos nos ven como, pues, como cuando representaban en las, en las caricaturas de Disney al ruso, ¿no? Que era como el malo, el frío, el calculador, el, ¿no? El villano de la historia. O cuando representaban como a la gente afrodescendiente en las caricaturas que eran como los torpes, como los, este, juguetones, como, ¿sabes? Entonces, creo que a nosotros nos ven como una, como un, no quiero decir fetiche, pero como una cosa ahí muy, eh, lejana. Sí, no sé si lejana, pero sí hay una, sí hay una fetichización, una fetichización, este, pero creo que lo que estás diciendo es, y estoy de acuerdo, es que para representarnos parten mucho, como lo hacen con muchos grupos vulnerados, y lo ha hecho históricamente la televisión y los medios en general, del estereotipo. Sí parten de un estereotipo o de una serie de estereotipos para representarnos, ¿no? Que de hecho yo, o sea, siempre he tenido como esta, no sé si queja de los estereotipos, porque yo siempre he creído que los estereotipos nos ayudan a entender la realidad. O sea, el hecho de que tú estereotipes gente o tipos de gente, etcétera, te ayudan a tener un poco de certezas acerca de cómo es tu mundo. Sin embargo, pues no todo el mundo pertenece o cabe en los estereotipos que se hacen, entonces pues terminan siendo, eh, pues no verídicos, o sea, terminan no reflejando la realidad. Acaban, acaban un poco forjando nuestra identidad, y habemos quienes de pronto podemos pensar que nuestra identidad tiene que partir de ahí, de cómo se nos ha representado. Entonces eso puede llegar a ser también problemático. Sí, o sea, yo, o sea, no sé si recuerden, vamos a mencionar como algunos ejemplos y como a darles el análisis de, eh, pues la típica, ¿no? La típica Charo. Charo que, para empezar, es una mujer española que decidió, ella, adoptar el estereotipo de latino y pungir como la latina. No, pero espérate. Porque además siento que en Estados Unidos ni siquiera diferencian. Pero yo ahí tengo una pregunta. De lo latino de lo hispanohablante. Por supuesto, yo ahí tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú crees que ella lo adoptó o que es algo que se le dio? Porque también cabe una gran posibilidad de que, eh, pues de que el sistema le arrojara estos estereotipos y le dijera, tú tienes que adoptar esto. Porque de esta manera, tú es como... Vas a tener chamba, punto. Sí, vas a tener chamba y vas a cobrar esta notoriedad como figura pública. Si estamos esperando de ti como hispanohablante, eh, lo que estamos esperando es que adoptes estos estereotipos de latino. Pues, ¿qué le queda a Charo más que ir a la televisión e ir a la RuPaul a hacer el ¡ay, ay, ay, ay! ¿no? Y estas cosas. Claro, que de hecho, bueno, quiero aclarar como que estamos usando el término latino, hablando de Latinoamérica, Latinoamérica, solo para no decir latinoamericano cada vez, pero pues sabemos que latinos son los que vienen de las lenguas de, este, que hablaba latín. Entonces, eh... Pero hay un arquetipo, ¿no? El arquetipo de Charo es muy claro. Claro. Que es la mujer ruidosa, este, eh, generalmente, físicamente lo ubicamos por ser muy voluptuosa, por tener caderas muy grandes, por ser, eh, muy aptas para el baile, también, y por ser muy ruidosas. Muy ruidosas, chismosas, impertinentes. Lo cual conlleva, lo cual conlleva, y entre líneas sí leemos, que las mujeres latinas son menos civilizadas, que gritan y que no se saben expresar de otra manera que no sea a través del grito. Totalmente. ¿No? Y del escándalo. Totalmente, y creo que sí, a ver, sí, yo creo que sí hay una diferencia grande entre la cultura, eh, la inglesa en general, como los ingleses y como las colonias, Estados Unidos, etcétera, Australia, Canadá, etcétera, y los que fuimos, este, conquistados por los españoles. Claro. Sí, hay una diferencia en muchas cosas culturalmente, pero, eh, pero, diría Roberto Mitsuko, tampoco somos, eh, no todos somos así. Sí, y lo problemático de que ellos decidan retratarnos así y decir, así son ellos, es que están contando nuestras historias. Ah, ajá. Y que, y que están diciendo, ellos se expresan así y hablan así, y sus preocupaciones son estas, y a ellos lo único que les importa, porque también en Estados Unidos hay, hay este arquetipo del, eh, o tropo, ahí sí podemos hablar de un tropo, del latino, eh, sexy. No, porque eso es un, este, estereotipo, pero del tropo del, 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 del latino ambicioso, del que trata de sacar lana, del que trata de ver cómo consigue cosas, ta, ta, ta. Entonces, de alguna manera, cuando ellos cuentan nuestras historias, nos están quitando nuestras historias. Claro. ¿No? Sí, 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 porque están diciéndonos su perspectiva de las cosas. Eh, a mí me llama mucho la atención, bueno, ustedes saben que soy fan, 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 fan de RuPaul's Drag Race, es lo único de lo que sé hablar, y está cabrón como las latinas que entran a ese concurso, yo creo que tienen, o sea, como que en su, en su cabeza dicen como, tengo que ser el estereotipo de la latina. Claro. Para que la gente me identifique como la latina. Entonces, yo creo que ese fue el, el gran poder que tuvo Valentina, ¿sabes? Como de, claro, porque además, como que tú, cuando entras a RuPaul, o bueno, a cualquier programa de, este, de esos de concursos de reality, digo que, como que quieres darte a destacar como por alguna cosa, así como yo soy el, este, la que usa el trapito aquí amarrado, yo soy el chamán, yo soy el, este, el enojón, yo soy el caminero, y cuando te toca el papel de latino, pues tienes que decir como, a ver, les voy a dar lo que quieren como, como latino que me contratan. Es, es, es que a ver, los reality shows, y esto se los puede decir a alguien que trabaja en reality shows, funcionan a partir de personajes. Es muy importante que tengas personajes. Y por eso muchas veces los realities, aunque sean formatos, eh, ya muy probados. Muy probados, y que sí funcionan, no funcionan, porque el elenco o el cast no es lo suficientemente atractivo. Cuando tienes una diversidad en tu cast, lo que estás haciendo es que estás ampliando tu abanico de, de público y de televidentes. Sí, y yo siempre, por eso. Quiero decir, un ejemplo de eso es que ha funcionado la academia, ha funcionado Masterchef, y no funcionó nunca el, eh, ¿cómo se llama esta cosa que hizo, eh, Operación Triunfo, el Tevasteca, que eran, pues, puros güeros ahí, iguales, jóvenes, ¿no? Operación Triunfo era de Televisa, creo que quieres decir. De Televisa, de Televisa, no, Operación Triunfo de Televisa. Sí, eh, funciona por personajes, y entonces espera que tú, como el personaje que te dimos, te comportes de cierta manera. Entonces, claro, las chicas de RuPaul latinas, eh, o de descendencia latina, entran sabiendo, y son, no, no son nada tontas, como dices, no solo hacerse notar, saben que eso es lo que les toca y lo que se espera de ellas, ¿no? Y yo creo que por eso fue muy exitosa Valentina, porque sí agarraba como cierto, eh, como cierta parte de la cultura mexicana, sin ser el cliché de la mexicana, ¿sabes? O sea, se agarraba como la cosa de la Virgencita de Guadalupe, etcétera, pero al mismo tiempo era como muy María Félix, como muy empoderada. No, pero sí, sí replicó, sí replicó, a ver, sí replicó algunas, eh, algunos estereotipos, como por ejemplo, cuando decide hacer, eh, tanto en su temporada como en All Stars, a Reinas de Belleza, o sea, el estereotipo venezolano y colombiano, ¿no?, de la Miss de Belleza, eh, pero se desapegó de esto que habían hecho otras como la Cucu, este, como... ¿Cómo se llama? Alexis Mateo. Alexis Mateo, que es esta cosa de, soy escandalosa, bailo mambo, salgo con holanes gigantescos en los hombros, y ¡ay, fiesta, rico! No, o sea, sí, sí se separó de eso. Y así tenemos, por ejemplo, el caso de Sofía Vergara, que es como de las más famosas, de las latinas más famosas, eh, representadas en la televisión estadounidense, ¿no?, que además me parece que yo no creo que en la vida real Sofía Vergara sea así, o estoy seguro que Sofía Vergara no sea así, pero cuando la llaman en, en, a, iba a decir a hoy, a Ellen DeGeneres, la mandan, la llevan a cualquier otro... Good Morning America y todo, ella ya sabe que lo que se está esperando de ella es eso. Yo creo que desde que... Que pronuncie mal inglés, que haga chistes de, con palabras en español... Desde que le empieza a ir bien en Modern Family con este estereotipo de latina ruidosa y escandalosa, curvilínea, sexy, que quiere bailar zamba rumba mambo, y ve que a los gringos les da muchísima risa eso, que hay obviamente un dejo de racismo ahí, porque nos ven, este, pues, hacia abajo y... Claro. Y creen que es peyorativa también nuestra cultura. Cuando ella ve, y no es culpa de Sofía Vergara, de hecho, creo que está siendo muy inteligente, cuando ella ve que eso funciona, dice, ah, ok, entonces también me voy a crear un personaje mediático, en donde, como dices, cuando vaya Ellen, si Ellen quiere que yo diga, oh, yes, chimichanga, qué rico, pues lo va a hacer. Claro. Y creo que parece que ahora se llamaba Sofía... no, Sofía Vergara, no, este, Gloria, Gloria se llamaba en Modern Family, y ahora parece que es Gloria en la vida real. Y no sé qué opinas, yo quiero, yo no sé, yo no lo sé, yo te pongo la pregunta, a ver, tú qué me tienes que decir, porque de alguna manera se está visibilizando, pero también... Se está visibilizando... Nos están también retratando como alguien que... porque la Gloria no es, no, a ver, no es tonda, pero definitivamente no es una mujer educada, no es una mujer culta, no es una mujer refinada, y lo digo entre comillas, porque estoy hablando de los estándares gringos. Entonces, no sé qué tanto, yo creo que hay un grado, ¿no?, en el que afecta y otro en el que beneficia un poco la presencia latina de esta manera. Yo creo que también la presencia latina, bueno, y en el caso particular de Modern Family y de este personaje de Gloria, es porque Modern Family trata, pues, de ser más inclusivo. O sea, como los protagonistas son unos güeros, que son los hermanos estos, este, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, los hermanos, pues, ellos dijeron como, ah, bueno, pero que uno de los hermanos sea gay y que tenga un marido gordo, ¿no?, y que tenga una hija asiática, este, y entonces la latina, o sea, con meter como estos clichés de personajes que sabes que van a dar risa o en situaciones van a poder provocar comedia, ¿no? Claro, y además está toda la parte de la exoticidad, es exótica, o sea, también nos están vendiendo, y lo hacen mucho con el papel de Sofía Vergara en Modern Family, como una exoticidad, nos están vendiendo como algo exótico, y ahí es donde entra la fetichización, ¿no?, es, uh, lo diferente, lo raro, qué rico, ¿eh?, ¿no? Claro, o sea, yo tengo muy claro, por ejemplo, en, en Legally Blonde, que es una película legalmente rubia que me encanta, eh, hay un personaje gay latino que es, eh, es el limpialbercas, en el juicio, y que usa como sus, sus camisas, este, desabrochadas, ¿no?, que parece como uno de los temerarios, como sus camisas con, con mucho dorado, desabrochadas como hasta acá, como con pelo en pecho, mucho gel, cola de caballo, ¿no?, es una cosa que trae barbita o no, pero, eh, por supuesto que los, nos pusieron así como el de, ah, es que los latinos tienen mucho sexo, los latinos usan tangas, los latinos como bailan bien, cogen bien, o sea, como que tienen como un perfil definido que parece, pues hasta hay un, hasta hay un, una sección en el porno que es latinos, ¿no?, bueno, también hay de asiáticos, pero no, pero no sé si hay una como de gringos, no sé, no sé, no, sí, es la que más hay, noruegos, no, gringos es lo que más hay, gente blanca, pero eso es como, ajá, pero eso no, o sea, es como lo, o sea, como que no hay un canal que digan, aquí noruegos, no, 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 porque ellos, no, claro, porque europeos, no, no, pues claro, porque ellos son los, ellos son la mayoría, ellos son la norma, no son la mayoría, pero son la, la hegemonía, exacto, exacto, la hegemonía, y son la norma, y entonces lo que se sale de la norma, somos los latinos, son los asiáticos, este, somos todo lo que no sea, lo que ven como exótico, claro, y, 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 y es bien curioso lo que mencionas, ¿no?, de, sí, nos pintan como muy sexys, muy pasionales, muy sexuales, este, buenos para el baile, y buenos para la comida, que cocina, no sé qué, pero, eso sí, bien problemáticos, y, 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 que somos bien problemáticos viene de que no somos refinados como ellos, ¿no?, que somos poco civilizados. Sí, y, eh, digo, no, vamos a contar una cosa un poco, este, personal, eh, Pablo y yo nos fuimos a, eh, Disney hace como, pues como cuatro años, estudiamos en Disney, y hay una fila para la gente que quiere el paseo en español, para, no me acuerdo, que creo que es Universal Studios, era Universal, ajá, y una fila para los que quieran el paseo en inglés, entonces nosotros íbamos con una persona que no hablaba inglés, y entonces, pues dijimos, vamos a, este, a meternos a la fila de español, porque, pues sí, ¿no?, sí, entonces estaba lleno eso de latinos, y nos da mucha risa pensar que, eh, era un desmadre, era un desmadre la fila, ¿no?, gente metiéndose, gente, pues, comiendo, gente sentada, ¿no?, dentro de lo normal, bueno, y los, pues, los, eh, que hablaban inglés, pues, angloparlantes, estaban como mucho más, pues, hasta callados, ¿no?, como muy obedientes, etcétera. Está bien, hay diferencias culturales, a lo mejor tenemos maneras distintas de expresarnos, a lo mejor, este, somos más, eh, no sé, eh, confrontacionales, o, no sé, tampoco quiero yo caer en general, en generalizar, tenemos diferencias, ¿no?, y es más, pero, pero, a lo que voy, sí, tendremos nuestras diferencias, pero, no deja de ser bien racista, que nos retraten como personas que somos poco civilizadas, que nos retraten como delincuentes todavía, que nos retraten como narcotraficantes, como problemáticos, como poco civilizados, como poco educados, eso no deja de ser racista. Que, a ver, sí, somos, o sea, o sea, más que ellos, bueno, no sé si más. No lo sé, pero, a ver, no, no, voy a, ahora yo te voy a contar mi historia. Una vez una compañera del TEC de Monterrey dijo esto, y lo dijo en voz alta, qué vergüenza. ¿Mexicano? Sí, dijo, eh, los negros, ya sé que no está relacionado, pero ahorita vas a ver a dónde voy. Ella decía, es que los negros sí son más malos, porque, porque por algo hay más gente negra en la cárcel. Entonces, entonces, y, a ver, es como de, sí, claro, hay un, hay un mayor porcentaje de gente afrodescendiente en la cárcel, pero no es porque la genética de la gente afrodescendiente sea mala, es porque vivimos en un sistema y en un mundo turbo racista, y en un sistema que no les permite tener las mismas oportunidades económicas y laborales. Entonces, a lo mejor, no lo sé, estoy hablando desde la ignorancia, no me he metido a ver los números, eh, a lo mejor ellos nos asocian con eso y con criminales y ta, 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 pero es que también tienen que entender que para la, para, o sea, que tener, que hay muy mala regulación migratoria, hay condiciones migratorias que son infrahumanas, y mucha gente latina se, se ve obligada a, de pronto, hacer cosas que no son legales. Claro. Eso no quiere decir que nuestros genes estén ser unos lateros y unos narcos. No, y totalmente, y además porque creo que los estadounidenses siempre nos han visto a Latinoamérica como un todo, o sea, como un completo, o sea, como, hay pocos que dicen hay diferencia entre países, es más, nosotros mismos. Lo que decimos de Mexican Countries, ¿no? Ajá, otro país de México, decían, pero yo creo que todos nos ven como, ah, son iguales a los africanos, que somos muy parecidos, pero creo que caen como en esta cosa como nosotros con los asiáticos o con los africanos. Claro. Que es como de, ah, pues por ahí queda el Congo, y como que yo no entiendo las culturas, pero o sea, todos se visten como eso, ¿no? Esta cosa, esta cosa súper racista que hacemos los mexicanos de decirle a toda persona asiática, al chino, que. Que viene mucho de los españoles, ¿no? Claro, Juna Park, si pueden ver en algún momento cuando se restablezcan los shows de stand-up, la comedia de Juna Park está muy buena porque ella es coreana y precisamente habla de eso. De que para todos lados a los que va es, ay, la chinita. Y ella dice, imagínense que yo llegara aquí a México y decir, ay, sí, vine a México y me encantó Machu Picchu mientras escuchaba Shakira. No, o sea, pero. A ver, y entonces como nos ven como un todo así, que tiene que ver con una, o un egoísmo profundo como el de, pues yo me voy a preocupar por lo mío y lo demás. Pues como a nosotros nos vale el otro, ¿no? Claro. Pero, pues ya estamos en tiempos de internet en los que podemos. Una separación tremenda, ¿no? Que hay entre ellos y nosotros. Por eso, por eso yo destaco y defiendo tanto la figura de Selena. Porque Selena representó, o sea, lo que mucha gente no ve de Selena es que la figura de Selena representó esta comunión entre estos dos países. Representó por un momento una pequeña reconciliación. O sea, esta era una figura probablemente la más, no sé si llamarla chicana, ¿no? Pero una, y el papá de Selena lo dice en la película, ¿no? De tú no eres gringa ni eres mexicana, eres una cosa ahí en medio, no sé qué. Entonces, Selena creo que en algún momento sí representó un poco la, la, no sé. La unión. Un poquito la tregua o la unión. Ajá, la unión. Y representó esta cosa de, miren, no somos tan distintos y también se puede ser. Has probado el helado napolitano. También no todo es vainilla, todo es chocolate, ¿no? Claro. Pero bueno. Y, bueno, no sé si tengas algún otro ejemplo de esto como de la representación de los latinos en Estados Unidos. No, si quieres podemos pasar a cómo representamos los mexicanos a los otros latinos. Yo creo que podríamos empezar diciendo que México, a diferencia de otros países de Latinoamérica, tiene muchas más restricciones en sus fronteras que por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos políticamente obliga a México a pon un chingo de restricciones en tus fronteras para que los otros sudamericanos no quieran venir a Estados Unidos. Entonces, en México hay muy poca diversidad de latinoamericanos. O sea, en comparación con otros países latinos. Si tú vas a Colombia, si tú vas a Argentina, si tú vas a Chile, que son los países que conozco, tú conoces Perú. Este, hay muchos más latinos. O sea, yo, en Argentina está lleno de colombianos, hay muchísimos bolivianos, hay muchísimos uruguayos, no, paraguayos, de hecho hay muchísima gente de Paraguay que trabaja como servicio doméstico en Argentina y en Chile y como en Colombia, ¿no? Y en Colombia también, o sea, como que hay muchos ecuatorianos, hay muchos venezolanos y se ven como mucho más. ¿Por qué? Porque entre esos países no se piden visas y México les pide visa a un chingo de países sudamericanos. Entonces, eso no permite que aquí tengamos tanta diversidad de gente. Ahora, también hay que hablar de que en México somos muy racistas y también yo percibo que en México sentimos que somos superiores a otros países de Latinoamérica. Somos súper racistas, creo que quedó clarísimo cuando vino la caravana migrante y había muchísima gente en México diciendo las cosas que decía Donald Trump de nosotros, ¿no? O sea, tal cual. Nosotros lloriqueando porque Donald Trump estaba diciendo estas cosas racistas de que somos violadores y somos rateros y somos delincuentes. Y nosotros, bueno, nosotros no, este, que bueno, sí tengo algo que decir, bueno, nosotros no, pero había gente diciendo que venían estos colombianos y venezolanos y tatata a quitarnos nuestros trabajos y a delinquir aquí. Es tal cual lo que estaba diciendo Donald Trump, pues estábamos replicando el mismo discurso racista. O sea, también hay una cuestión de que somos en México muy racistas y tenemos un síndrome, no sé si es síndrome, pero tenemos este complejo de superioridad que el resto de los países latinos. De ahí viene y aprovecho, lo he dicho ya muchas veces, pero aprovecho una vez más. O sea, yo, por ejemplo, en mi primera participación de Comedy Central dije unos chistes bien racistas sobre la gente peruana. Que si hay gente peruana viéndonos, pido otra vez, son súper chidos y pido otra vez una disculpa. Yo también tratando de encajar, súper pendejo, lo siento de todo corazón. Y, pero también yo, y no es justificación, estuvo mal de mi parte y yo tengo que asumir las consecuencias de haber hecho esos chistes y me disculpo. Pero también yo estaba diciendo esos chistes porque todo hubo, no sé si te acuerdas, hubo un momento, y yo por eso pensé que era aceptable, no lo era y no es justificación. Pero hubo un momento en el estando penal que todo el mundo tenía chistes de dos cosas. Los peruanos son feos y los venezolanos están muriendo de hambre. Ah, sí. No, ya no se limpian la cola, no sé qué. O sea, también tenemos esa cosa. Tenemos chistes para, de todos los latinoamericanos, o sea, decimos como. Ah, los argentinos son mamores. Los argentinos son meseros. Sí, meseros. No, y todo es como despectivo. Sí. Los colombianos son narcos. Sí. Los, este, guatemaltecos, los guatemaltecos, o sea, todo Centroamérica, para nosotros es Guatemala. O sea, ni siquiera diferenciamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y así, cometemos los mismos errores que Estados Unidos tiene con nosotros. Ahora, yo creo que cuando ya algunos latinos sí llegan a estar en México, o sea, como no tenemos, o sea, de verdad, para la gente latinoamericana que nunca ha venido a México, el día que venga van a decir, oigan, ¿por qué no hay de otros países más que mexicanos y muchos españoles, ¿no? Este, y gringos. Claro. Es lo que más hay. Y, este, y entonces, cuando un latino, sí, o sea, un latino no mexicano, este, llega y está aquí como para probar suerte, dice, ah, ¿qué vas a ser actor? Bueno, entonces tienes que fingir el acento mexicano. Claro. Y tu personaje no va a ser cubano, no, 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 va a ser mexicano. Y muchas veces nosotros nos ha pasado que decimos, ay, ¿a poco ese no es mexicano, no? Por ejemplo, Bárbara Mori decimos, ¿a poco es Uruguaya? Claro. Pues sí es Uruguaya. Es más, hasta, hasta el hecho de que el doblaje tenga que, el doblaje latino tenga que ser más apegado al acento mexicano te habla de que así hay una hegemonía. Hay una hegemonía, pero económica, evidentemente. Sí, claro, lo entiendo. Por, eh, simplemente por el número de mexicanos que somos. Sí, sí. O sea, somos muchas veces más otros países de Latinoamérica. Y esto que decías de los actores, yo también anoté el nombre de, bueno, de hecho no tengo dos, pero pasa con todos los conductores, este, latinoamericanos que no son mexicanos y que vienen a trabajar acá. Héctor Zandardi, por ejemplo, no sé si sabías que es de Guatemala o Vanessa Claudio. O sea, todos estos conductores. ¿Para esa Claudio en guatemalteca? No sé si es guatemalteca, pero no es mexicana. No sé de dónde es, pero mexicano no es. Llegan y tienen que, eh, hasta hay un término. Ojalá mire internet. Hasta hay un término, este, tienen que, pues, mexicanizar el acento, ¿no? Tienen que neutralizar, le llaman, ¿no? Neutralizar, como dices, en el, es puertorriqueña. Ok. Y, eh, sí, y los que no, no logran, porque hay muchas veces que, pues, el acento ya lo traes y no puedes, entonces replican el estereotipo que tienen de los latinos en Estados Unidos. Como, por ejemplo, los cubanos, ¿no? ¿Niurka? Julio Camejo. Julio Camejo. Y todo eso que es como decir, yo bailo de todo y grito y me muevo mucho y como soy muy caliente y tengo, o sea, como soy muy voluptuoso, etcétera. Que ahí sí yo quiero anotar, o sea, pie, pie. Nota al pie. Nota al pie. Porque, eh, Neurka, yo creo que Neurka se merece hasta un episodio de ella sola, de tele. Se merece un episodio de ella sola porque a mí me parece muy, 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 me parece fascinante lo que ha hecho Neurka. Yo sé que ha sido, este, pues, eh, fuertísimamente criticada, que ha sido señalada, que ha sido tildada de todo, que ha sido muy estigmatizada, también muy golpeada por la voz pública. Pero algo que yo admiro mucho de Neurka, y lo digo en serio, es que ninguna televisora, ninguna la ha podido moldear. La han intentado moldear, la han intentado poner de actriz, la han intentado, ay, conduce, ay, sí, estás chistosa, pero no digas vulgaridades, pero no sé qué. Nadie la ha podido moldear. Se sale con la suya siempre, ¿no? Y eso me parece que es bien rebelde, o sea, a mí, por eso Neurka, y no estoy bromeando, no lo digo de broma, Neurka a mí me parece una figura súper punk. Deberíamos de tener un capítulo para Neurka. Solo para Neurka, porque Neurka ha hecho lo que se le ha dado la gana, y nadie le ha podido decir qué hacer. Y aunque es una figura bien incómoda, la gente la sigue llamando, porque da rating, fenómeno de la veneno, o sea, da tanto rating que no podemos, o sea, es imprescindible para la tele, porque esta mujer, como la veneno está hecha de ondas electromagnéticas, pero al mismo tiempo es súper incómoda, y nadie la puede moldear. Ya lo hablaremos cuando tengamos el episodio de Neurka, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ahora, yo creo que hay muy poca representación, o sea, al empezar a buscar información sobre esto, de cómo representan a los latinos, o sea, en muy pocas telenovelas es como de, ah, sí, y este personaje resulta que es cubano y tiene los problemas propios de un cubano en México. No, o un venezolano, o un colombiano, lo que sea, ¿no? Lo que sí es que en México, en esta superioridad, ¿no?, que de repente queremos tener, decimos como, ah, ok, tuvo éxito rebelde, güey, o nosotros lo podemos hacer mejor porque tenemos más presupuesto, porque tenemos gente más famosa, entonces hacemos rebelde. ¿Y por qué no nos encantan las historias originales también? Y porque nos chocan los acentos, o sea, yo que trabajé en doblaje, nos choca escuchar un acento que no sea mexicano, o español, pero eso tiene que ver como con este... Con nuestro racismo. Sí, totalmente. Claro, o sea... Y en las telenovelas, bueno, vamos a lo de los acentos, nos choca escuchar un acento argentino, un acento colombiano, hasta decimos, ay, no entiendo, un venezolano, o sea, como que no, ¿no? Y por eso, pues, nuestros doblajes no son así, y... Qué ojo, no se pongan el saco, porque luego la gente cree que generalizamos. Sabemos que hay muchos de ustedes, sobre todo, afortunadamente, muchos telecitos, que son personas muy conscientes, no se pongan el saco, solamente estamos hablando de que hay mucha gente, muchos mexicanos que somos turbo racistas, a los que no les gusta... Escuchar otros acentos. Y yo creo que tiene que ver con que no estamos acostumbrados a eso. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de otras personas de Latinoamérica... Por eso es tan importante la representación. Pero, bueno, sí, y ahorita quiero discutir ese punto, y en las telenovelas, cuando salen de viaje, los protagonistas dicen, ay, se van a ir de viaje, o esta tecnología tuvo muy chiquito, los vamos a mandar, ¿a dónde los mandan? O a Europa, o a Estados Unidos. Lo cual, a nosotros, o sea, si tú eres un mexicano clase media-alta, de clase media-alta para arriba, tus aspiraciones van a irte de vacaciones o a Estados Unidos o a Europa. Nunca es como de, ay, pues se me antoja ir a Guatemala, ¿no? O se me antoja ir a... ¿por qué? Pero es otra vez nuestro racismo, Rulas. O sea, claro, nadie quiere ir a eso. Queremos ir a lo más blanco, a lo que aspiramos a hacer, ¿no? Totalmente. Y, bueno, pues entonces hacemos nuestras versiones de las telenovelas, de las telenovelas, de las telenovelas que tienen éxito en Sudamérica, y las hacemos, pues, más nuestras, ¿no? Como Café con Aroma de Mujer, Betty la Fea, este, Rebelde, shaf, 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 todas. También creo que, pues, hay que recorrer, o sea, como hay muchos rasgos, que sí unen a toda Latinoamérica, ¿no? Como, pues, muchas características, como que venimos de la conquista española, como que hablamos el mismo idioma. Tenemos las mismas heridas. Sí, exacto. O sea, varias de nuestras heridas son las mismas. Que tenemos la misma religión, ¿no? Todo esto lo que, o sea, lo que tiene que implica como el maíz, los ecosistemas tan, este, variados, ¿no? Y ahora que hablas de la televisión y de cómo nosotros replicamos muchas de sus narrativas y muchos de sus libretos y guiones, este, pues, claro, por eso también somos requete melodramáticos, porque los latinos, claro, pues, mamamos el melodrama. Y eso tiene que ver con que Televisa, pues, nos ha dado, porque Televisa era el medio principal de toda Latinoamérica, ¿no? El melodrama y el... Creo que había hasta una frase de un escritor que era lo que más exporta de Latinoamérica es el maíz y el melodrama, una cosa así. Estoy inventando, pero algo así era la frase. Y es verdad, es verdad. O sea, tenemos muchas cosas en común como esto, ¿no? Ser supersticiosos, tener muchos hijos, la calidez, ¿no? Esta cosa de la danza, la música, Televisa, la represión, la dependencia de Estados Unidos. Este síndrome de Estocolmo, ¿no? Y creo que a nosotros nos pasa más que a otros latinos, pero porque son nuestros vecinos. Claro, o sea, en Argentina hay muchas cosas que se hablan en español, y se dice en español. Claro, pero nosotros sí tenemos este síndrome de Estocolmo en donde supuestamente los odiamos, y desde que somos chiquitos nuestros papás nos dicen que son nuestros turboenemigos, pero al mismo tiempo las etiquetas de nuestra ropa y la música que escuchamos y las películas que vemos son de allá. Entonces síndrome de Estocolmo es tal cual, como decía el chiste de no me acuerdo qué comediante, es el niño que le cae mal a todos los demás, pero se juntan con él porque tiene alberca, ¿no? Sí, y siento que al final del día, la representación latina en los medios, o por lo menos en las cosas que aparecen en México, se resume como a, se mueve como a Univisión, a Telemundo, como estos canales que sí son mucho más inclusivos, ¿no? Y que meten como toda la gente que radica en Miami, que son cubanos, mexicanos, colombianos, de todo. O sea, claro, ahí están considerando al público que no solo es mexicano y dando cierta representación, pero también habría que cuestionarnos qué tan inclusivo es realmente y si no ellos apoyan también estereotipos bien peligrosos, ¿no? Creo que estás, no sé si hacia allá vas, pero, por ejemplo, rica, famosa, latina, que creo que no nos podemos ir de este episodio sin hablar de rica, famosa, latina, pues sigue perpetuando estos estereotipos de los que hablamos al principio, de cómo nos retratan y de cómo cuentan nuestras historias los estadounidenses. Sigue replicando estos estereotipos de que somos ruidosos, porque aparte en el título, ¿no? Te lo dice rica, famosa, latina. O sea, los tres pilares de este grupo de mujeres es que son ricas, que son famosas y que son latinas. Y parece que lo que, porque ser rica no te hace necesariamente problemática. Famosa, tampoco. Latina, no, o sea, en su latines, o no sé cómo se dice, parece que nos están diciendo que ahí radica que las sisi fleitas y que estas señoras se estén agarrando de las greñas y aventándose a albercas y mordiéndose las uñas de los pies. O sea, no hace otra cosa más que perpetuar estos estereotipos súper violentos de los latinos, de que somos violentos, de que explotamos así. Totalmente. De que somos pura tripa, ¿no? Totalmente. Y también hay una cosa turbosexista. Una cosa, pero impresionantemente sexista en rica, la famosa latina, porque uno de los mensajes más claros, además de que somos bien problemáticos, y sobre todo las mujeres, que son bien problemáticas, porque si te das cuenta, los maridos siempre son... Nunca nos han enseñado que los maridos se metan en pedos. Siempre son ellas y siempre se pelean por cosas... No las separan. Por cosas súper... Banales. Súper machistas y como de... Y tú eres una puta y no sé qué. Y también está este mensaje del que hablaremos en otro capítulo de que las mujeres son enemigas de las mujeres naturales. Totalmente. Y naturalmente son enemigas de ellas mismas. Eso nos dice rica, famosa latina. Que también los latinos sí somos muy misóginos y muy machistas. Sí. Y también seguramente los gringos... Y los gringos, por supuesto. Es que, bueno, tienes razón. Tienes razón. Todo el mundo es bien machista. A lo que voy... Bueno, es que también existe esta representación de otro tipo de mujeres que son las que como que más la han hecho en los medios que son como Salma Hayek, Cae del Castillo, Itza González... Marí del Guardia. No, Itza González que son estas mujeres morenas, con carácter, no muy altas, de pelo negro, pelo largo, ¿no? O sea, como que sí hay un estereotipo también, aunque pareciera ser favorecedor. Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. No deja de ser algo... Y bien por ellas, ¿eh? O sea, mis respetos y aplausos, y qué bueno, me encanta, me encanta que Salma Hayek y Isa González triunfen. Desde luego que me encanta, no estoy diciendo que no. Pero si te fijas, estas señoras siguen teniendo una belleza hegemónica. Y siguen teniendo lo que para los parámetros blancos se considera bello. O sea, no estamos viendo... Digo, sí, claro, Yalitza tuvo cierto poder mediático y cierta visibilización mediática por lo que representó Roma, pero te aseguro, yo le deseo lo mejor a Yalitza, porque es increíble, pero... Yo no. Ahí sí. Ya, todo horrible. Pero te aseguro que, aunque Yalitza sea increíble y ya demostró que es una gran actriz y aparte tiene cosas que decir y es una voz importante, te aseguro... No te aseguro, ojalá yo esté mal en lo que estoy diciendo, pero la tiene mucho más difícil que Salma Hayek, que Isa González, porque no se ve como estas mujeres que tienen estas facciones occidentalmente... porque no hay idea que tiene mucho que ver con el cuerpo. Con el cuerpo y con la cara, o sea, porque claro, estas mujeres son, como dijiste, bajitas y morenas, pero no dejan de tener ciertos rasgos que responden a la belleza hegemónica que ha planteado la gran institución. Pues porque una cosa es que Isa González y Salma Hayek pertenecen a mestizos, como la gente mestiza, y Yalitza es una persona mucho más apegada a lo indígena, entonces, pues por eso no la ven así. Pero de todas maneras nos da gusto que a gente como Isa y Salma les vaya bien, eso siempre, ¿no? Y, por ejemplo, algo que me da mucho gusto, Tenochu Huerta está a punto de estar en Black Panther, y qué padre, ¿no? Sí, y... Porque ese sí es un güey que yo digo, ay, ha tenido bien poca representación, hay bien pocos rostros como los de este güey, que además no solo es un gran actor y que se ve de cierta manera, sino que además tiene cosas que decir. Yo agradezco mucho que esto esté pasando. Ay, yo lo amo, yo lo amo, este, y, bueno, concluyendo como este pedo de la representación en México de los latinos, yo diría que en México no los vemos como exóticos, como en Estados Unidos que sí nos ven como exóticos, sino que es un lugar para el que no miramos. Claro. O sea, si no hay latinos en la televisión mexicana, nos da idéntico, o sea, nadie está peleando aquí por los derechos de los latinos, más que por los de los medios. Es más, decimos como, como pues primero estamos nosotros, ¿no? Como es que nos vienen a quitar nuestros trabajos y cosas así que... Mira, o sea, es que la cosa es que nos urge ser blancos, nos urge ser españoles, nos urge ser gringos, y el otro día leí un tuit con el que me puede relacionar y me pareció muy doloroso, un tuit que decía, parece que solo nos da orgullo ser latinos cuando estamos fuera. Y creo que tristemente a veces es cierto. Sí. ¿No? Sí, 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 totalmente, como cuando hay mundiales y cuentas la porra. Cuando no estás en tu país, y demás, ¿no? Pero aquí nos urge ser blancos, nos urge ser españoles, nos urge traer unos ponchos que hicieron ensada. O sea... Claro, sí, total. Este, y bueno, eh, tengo, bueno, ya nada más una cosilla última. Y recuerda que va a haber recomendaciones. sí, antes de las recomendaciones, y es que, eh, nosotros también hacemos un poco lo mismo con los gringos, o sea, no nada más como para decir, los gringos nos retratan así, sino que nosotros también retratamos a los gringos como de una forma muy, o sea, sí, los vemos como superior, pero al final del día, cuando, cuando en la televisión mexicana hay un gringo, es porque no sabe hablar, es medio torpe, medio ingenuo, se deja engañar, cae en nuestras trampas. O es culero, ¿no? Usan playeras hawaianas. O es culero, o es el villano. O es el culero villano, ¿no? Pero... ¿Qué tendría que ser otro capítulo? Sí, pero, pero también, ahí tengo que decir que no tienen las mismas implicaciones, porque ellos sí nos han oprimido, un montón. No, no ha habido presión del otro lado. no es la misma, no es la misma. No es lo mismo. Totalmente que no es la misma. Es como, es lo mismo que cuando los heterosexuales lloran de que hagamos chistes de ellos. Sí, 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 corazón, nada más que tú históricamente has hecho de mí un objeto de burla y tú has tenido todos los privilegios de la vida. Ay, y si habláramos de historia, porque a mí me gusta mucho la historia, entonces, bueno, le voy a meter unas cosas que yo ni sabía de los gringos, pero bueno. Este, ¿qué quieres recomendar? Vamos a recomendar, y pues, en este tenor, hay una cosa que igual y tiene medio mensajes ahí raros, pero, eh, si usted no ha visto La Reina del Sur, primera y segunda temporada, están en Netflix, échensela, este, me parece que habla mucho de los latinos y como de la figura de la mujer latina, tanto en España como en Estados Unidos, en varias partes de Europa, en México, cha, 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 que creo que al final del día, pues, sigue siendo, pues, una, no sé si caricaturización. Está el estereotipo de que somos delincuentes, porque La Reina del Sur es una narcotraficante. Pero se sabe como el porqué y todo, bueno, no sé, Bela, a mí es muy entretenida y, pues, está basada como, este, en una novela que, eh, ¿tú leíste la novela más bien? Sí, yo no vi la, no vi la serie, pero leí la novela que la novela... ¡Qué tonto! Bueno, no, fíjense que hay que tontos los que, no, es que tontos los que se echaron la serie porque terminarían más rápido. No, no, este, yo leí la novela y la verdad es que está muy buena y me gusta mucho hablando de esto, digo, sé que lo dices de broma, pero me gusta mucho que Arturo Pérez reverte, este, en el, en el prólogo dice, eh, y fíjense que yo me tardé quinientas y tantas, este, páginas en contar una historia y los tigres del norte, haciendo referencia a la, a la canción de intro, contaron la misma historia en tres minutos, ¿no? Este, ¿qué quieres recomendar? Yo voy a recomendar algo que a mí me parece que es una joya, es Latin History for Morons de John Leguizamo. Es un especial de comedia. Es un especial de comedia, no diría que es stand-up, es una cosa, yo creo que es como un híbrido entre stand-up y medio cabaret, es John Leguizamo contándonos la historia de Latinoamérica como si se la estuviera contando a su hijo, este, a este niño, eh, crecido en Estados Unidos, pero latino, que de pronto no se siente tan orgulloso de ser latino, y entonces esto empieza con John Leguizamo diciéndole, mira, nosotros somos latinos y te voy a enseñar porque ser latino es lo más chingón del mundo. Entonces te cuenta la historia ahí de la colonización y demás con muchísima comedia, es muy inteligente, es muy divertido y ampliamente recomendado. Muy bien, pues esto fue Telecita de Jesús, este, muchas gracias por vernos, escucharnos, Pablo va a estar subiendo todo a Spotify, ¿no? Sí, sí, ahora ya también, toda la primera temporada ya está en Spotify y me comprometo a que esta también va a estar en Spotify, porque ya la gente está enturecida. No, seguramente primero se subirá el video y pocos minutos después o tal vez horas estén en Spotify. O póndenle al día siguiente y este, no, el mismo día va a estar nada más, tantito después. Todos los jueves a las 2 de la tarde usted ya puede acceder a este contenido, un jueves en mi canal, el otro jueves en canal de Pablo, porfa, 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 ayúdenos a compartirlo y a recomendarlo si a usted le gusta, creo que es una manera entretenida como de aprender de repente cosas o ponerse a pensar, porque tampoco es como que nosotros lo hagamos a enseñar. Y cuestionar también. Si nos venimos a cuestionar. Luego también nosotros la cagamos y ustedes nos lo hacen saber y ¿saben qué? Como ustedes son un público chido, a ustedes sí los leemos y discutimos, o sea, también. Yo leo todo. Sí, en este podcast sí leo todo. Y del mío, un guy fuera de serie, también vean un guy fuera de serie. Y yo de las más. Ay, ta, 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 y todo. Pero, pero, sí, este, estamos súper abiertos al diálogo. En este podcast en particular estamos súper abiertos al diálogo. Pues eso va. Y si no están de acuerdo con nosotros, chingan a su nada, no es cierto. Si no están de acuerdo con nosotros, comenten y armemos una discusión. Esto es un, esto es para discutir abiertamente, se vale opinar y se vale no estar de acuerdo también. Vale. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Chao.